Maravilloso, maravilloso, yo no paro, hasta tirelo y me va a escolupar ¿Y Burlán, por qué no lo llamaron al doctor? ¿Por qué no fue usted? El doctor saluda a Fernando. Carta documento, carta documento, lo que no se pasa en los momentos, carta documento, carta documento Carta documento, carta documento, carta documento, va, carta documento, firme doctor, firme, si no, no me sirve para nada Se acabaron las cartas documento en la Argentina, las tiene toda Silvia Lovato, no hay más Bueno, no sé, Zulma está aquí en vivo para hacer un breve reclamo, Zulma, por favor ¡Gracias!